Muy buenas tardes. Nos quedan dos semanas de clases este año escolar. El último día de clases para estudiantes del grado 12 es el miércoles. El día para devolver todos los artículos escolares es el jueves. Y el viernes es el día obligatorio para la práctica de graduación y es a las 9 de la mañana en District Field. El lunes 31 de mayo es el día conmemorativo y no habrá clases. La graduación es el primero de junio a las 7 de la tarde en Covina District Field. Nuestro último día de clases para los estudiantes del grado 9 al 11 es el 2 de junio. Si tiene alguna otra pregunta, por favor comuníquense con nosotros al 626-974-6120. Muy buenas tardes.